Llevamos tanto tiempo, tanto, creo que fue el amor, fue el amor de tu amado Tu piel hacia mi piel, ya llevo tu sabor, tu encanto, la magia es el amor que tú me has dado Cumplimos tantos sueños, tantos, tenemos alegrías y desencantos De un mal no sé cerrar, me vuelvo a equivocar y luego tenemos que empezar de nuevo Y es por eso que yo sigo enamorada, por tus besos sé que soy afortunada Por la dicha que me das a Dios le pido, fuerza para luchar, tiempo para poder estar contigo Llevamos tanto tiempo, tanto, creo que fue el amor, fue el amor de tu amado Tu piel hacia mi piel, ya llevo tu sabor, tu encanto, la magia es el amor que tú me has dado Cumplimos tantos sueños, tantos, tenemos alegrías y desencantos De un mal no sé cerrar, me vuelvo a equivocar y luego tenemos que empezar de nuevo Y es por eso que yo sigo enamorada, por tus besos sé que soy afortunada Por la dicha que me das a Dios le pido, fuerza para luchar, tiempo para poder estar contigo Fuerza para luchar, tiempo para poder estar contigo ¡Gracias! ¡Gracias!